Mi negocio es la guerra y el esforio que genera Somos asesinos y yo por los hilos Y mis maionetas harán por mi la guerra En nombre de Dios, en nombre de la paz Por la libertad o en nombre de Satán Una guerra a paz es algo habitual Y muy cómodamente la verás desde el sofá Somos asesinos y yo por los hilos Y mis maionetas harán por mi la guerra Mi negocio es la guerra y el esforio Disfruto del poder, este es el negocio Mi codicia es la madre de la muerte Y al mismo tiempo es una droga muy fuerte Más allá del odio, la muerte es mi negocio Somos arrogantes, disfrutamos del expolio Mi máquina infernal, estuve siempre a odio Y ahora vuestras vidas son escombros y cenizas Escombros y cenizas Soy un asesino y premio Nobel de la paz O un torturador ascendido a generar La moraleja de esta historia es todo hipotresía La guerra en las noticias son una banalidad Mi negocio es la guerra Y el esforio que genera Que genera